La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, por sus siglas en inglés, dio a conocer que están investigando brotes de hepatitis A en Estados Unidos y Canadá, mismos que pudieran estar relacionados con fresas de origen irapuatense. La agencia estatal informó que los brotes de infección se han dado en los estados de California, Minnesota y en el país vecino de Canadá. Las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que las personas que se han contagiado y que comenzaron a presentar síntomas desde el pasado 28 de marzo, pudieran haber adquirido la enfermedad luego de comer fresas de la marca Fresh Campo, la cual es de origen michoacano y tiene campos de sembradío en Salamanca e Irapuato, de donde pudieron haber exportado las fresas contaminadas con hepatitis. Las fresas potencialmente infectadas se vendieron en las tiendas Aldi, H-E-B, Droger, Safeway, Sprouts, Farmers Market, Trader Joe's, Walmart, Waze Market, Winko Foods y tenían la leyenda distribuido por Meridian Fruits y advirtieron que las personas que compraron fresas entre el 5 de marzo y el 25 de abril de este año podrían estar en riesgo de haberse contagiado. La empresa Fresh Campo exporta cada año hacia Estados Unidos y Canadá varias toneladas de fresa producida en Irapuato, Salamanca y Michoacán y han informado que están colaborando con la FDA para descubrir dónde se originó el problema. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.